Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista, electo en el XVI Congreso durante el mes de noviembre del 2022. Promocimiento del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ante la convocatoria a referéndum consultivo sobre el territorio es equivo. El Partido Comunista de Venezuela, PSB, como partido revolucionario de la clase obrera, actuando con total independencia con respecto a los factores del capital y el Estado de lo que es, orientado por los principios del masivo feminismo, del anticolonialismo, del antiimperialismo y el internacionalismo proletario, en resguardo de la paz y la soberanía de los pueblos e inspirado en el ideal emancipador, latinoamericanista, unificador del libertador Simón Bolívar, se dirige a la clase trabajadora de la ciudad y del campo y, en general, al pueblo venezolano para exponer nuestra posición ante la convocatoria hecha por el Gobierno Nacional a referéndum consultivo sobre el territorio es equivo. Primero, ratificamos nuestra posición histórica en favor de una solución pacífica y negociada del diferendo fronterizo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Ullana. Sin injerencia de los monopolios y potencias extranjeras, para el bien de nuestro pueblo y no de las unirarquías criollas y foráneas, respetando los derechos soberanos de ambos países y bajo los principios de cooperación mutua, unidad y solidaridad entre los pueblos. Segundo, reconociendo la justicia del reclamo histórico de Venezuela contra el despojo ejecutado por el Imperio Británico a finales del siglo XIX, rechazamos el camino del escalamiento de las pensiones diplomáticas, políticas y militares asumidos por los gobiernos burgueses de ambas naciones y promovidos por las compañías petroleras tras el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros y gas en la zona indigruta, particularmente por la Exxon Móvil, cuya actuación directa en el conflicto coincide con el nombramiento de su director ejecutivo, Ray Pearson, como secretario de Estado de Estados Unidos en 2017. Las transnacionales petroleras que se benefician de las concesiones otorgadas ilegalmente por el gobierno de Guyana cumplen un papel determinante en las acciones dirigidas a radicalizar el conflicto binacional en búsqueda de una decisión rápida que asegure sus intereses mientras abren paso a la posibilidad de un choque entre pueblos vecinos con consecuencias impredecibles. Tercero, llamamos al pueblo trabajador de Venezuela y Guyana a permanecer alertas y condenar eléctricamente de cada lado de la frontera estas maniobras que solo favorecen al capital y a las burguesías locales. Igualmente, llamamos a ambos pueblos a rechazar cualquier pretensión de instalar enclaves militares de Estados Unidos o de cualquier otra patencia extranjera en el exequivo, lo que sería una amenaza a la paz en la región y una agresión a la soberanía de las dos naciones. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su desespero por el creciente rechazo popular a su gestión neoliberal y para desentenderse de las justas demandas que realizan a día de los ángeles trabajadores de Venezuela, ha recurrido a la vieja estrategia de la buroquecía sobre el tema del exequivo. La de intentar insuflar sentimientos patrioteros y churinistas a buena parte de la población a través de una millonaria campaña publicitaria, denunciamos que esa estrategia adoptada por el gobierno con la que se pretende engañar, manipular y dominar al pueblo venezolano, haciendo creer que en nuestro país no hay problema más importante que resolver y en únicamente finalidades electoreras, comunistas y venezolanas. Incluso pudiera darse un escenario en el que, como resultado del escalamiento de pensiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros imponga un estado de excepción cuando justifique la suspensión de las elecciones presidenciales previstas para el próximo año. Alentamos sobre las consecuencias que esa política puede tener en una derrota estratégica de las legítimas aspiraciones de Venezuela sobre el territorio exequivo y un avance en el posicionamiento de los capitales internacionales y los intereses de las potencias imperialistas en la región. Para el PSB no tiene autoridad moral ni política para llamar a una falsa unidad nacional en defensa de la patria, entre paréntesis, un gobierno que coarta y molenta los derechos laborales, humanos, sociales y políticos de la clase trabajadora venezolana, que judicializa y proscribe a partidos como lo hizo recientemente con el Partido Comunista de Venezuela, que aplica una política de conflictación de los derechos constitucionales del pueblo trabajador y la restricción de las libertades democráticas, como el criminal vigilamiento, el salario y pensiones, el desmontaje de las convenciones colectivas, las restricciones a la libertad sindical, el encarcelamiento y judicialización de trabajadores y trabajadoras que luchan o que denuncian a corruptos las desmejoras de la educación y la salud pública, la extrema precarización de servicios públicos esenciales como electricidad, agua y gas. El PSD llama al pueblo de Venezuela reflexionar con pensamiento crítico y conciencia de clases sobre qué posición tomar ante el referéndum consultivo convocado por el gobierno sobre el tema de ese equipo, sin dejarse llevar por la ruidosa campaña con la que pretende demostrar al gobierno antiobreo, antipopular y antidemocrático del presidente Nicolás Maduro como el más patrón, cuando en realidad está dispuesto a entregarle todas las empresas transnacionales con tal de sostenerse en el poder, a los casos de las petroleras Chevron, Rexor y E, las concesiones en el arco minero de los rinocos y las zonas económicas especiales en las que ofrecen grandes detenciones del territorio nacional a empresas extranjeras. El PSB también denuncia los mecanismos de cohesión y las presiones indebidas que se están ejerciendo desde el poder para obligar a las y los ciudadanos a participar en este referéndum que no tiene carácter vinculante y, por tanto, no resuelve el diferido comunitario. Son inaceptables amenazas de despido injustificado o suspensión de beneficios sociales, incluso el retiro de la bolsa de productos alimenticios y las prácticas de acoso y persecución bajo la acusación de traición a la patria que están recibiendo tanto trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública como habitantes de sectores populares. Al respecto, debemos tener claro que la participación en cualquier consulta popular es un derecho y no una obligación. Participar o no participar, votar sí o no, es una decisión libre y voluntaria de cada venezolano y venezolana y debe ser respetada. Exigimos un alto al abusivo autoritarismo gubernamental. Advertimos al pueblo venezolano que quienes hoy hablan de la defensa del país frente a la base de la ExxonMobil en territorios equivos son los mismos que hace pocos días firmar un acuerdo secreto con el gobierno de Estados Unidos para permitir la entrega de la industria petrolera y la cifra venezolana a las mismas empresas estadounidenses que operan legalmente en territorios equivos. La clase trabajadora venezolana debe preservar su independencia frente a las clases dominantes, actuar en función de sus propios intereses y no dejarse utilizar por las élites patronales, los burgueses y sus políticos en el gobierno. Y la oposición, de por cierto, nunca les ha interesado el exequivo, porque les ha bastado la renta petrolera nacional para la acumulación de capitales y su grosero y enriquecimiento particular. El PSV hará todo lo que esté en sus manos para unir a la clase trabajadora y demás con la finalidad de lograr una estrategia común en beneficio de los pueblos y contra las apetencias de los monopolios y la estructura medicista de los gobiernos burgueses de aquí y de allá, objetivos que serán conquistados plenamente cuando las clases obreras de los pueblos de Venezuela y Ullana asuman el poder e inician procesos de construcción de sociedades sin explotación y opresión social. Séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PSV, Electro 2016, Congreso Nacional del PSV, realizado en noviembre del 2021.